Hola, soy Moisés Sánchez y encantado de participar en esta invitación de recomendar un disco, una obra española. Hay muchos, muchos compañeros, muchos discos que me gustan mucho, pero para esta ocasión he elegido el que para mí es uno de los discos más bonitos que he escuchado en los últimos tiempos. Es el disco Voces de un músico al que admiro muchísimo, del maestro Perico Sanbeat y como tema para elegir del disco, aunque todos son maravillosos, elegiría Memoria de un sueño que ya aparecía en su disco Friendship, si no recuerdo mal, y aquí lo rescata en formato Big Bang. Nada, es Voces de Perico Sanbeat, espero que os guste. Muchas gracias.